¿Sigue hablando por teléfono? Entonces si es el inalámbrico ¿El dismal se lo ocurriste del disco? Si ¿Y por qué no pasas el disco duro? No ¿No? Ya se atrapó No es que luego cuando salga el Wii U Este De todas formas nos vamos a deshistar el disco Entonces Si lo paso el disco duro Nada más me voy a estar gastando espacio Ya cuando se me rompa entonces Ya Estaba vendiendo uno ahí por Plaza M.A.B Como a 5.000 y cacho 5.600 Porque en el game plan te está en ¿Qué? En 7.200 y cacho ¿No? Si ya No me voy a deshistir Ok 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 ¿Eso los bajaron o también? Oye, hay una actualización Creo que ya la tengo esa ¿El Dios mío, lo bajaron ustedes? Sí, pero no ¿O sí funciona? No, no lo hicimos correr Yo sí, pero nada más le pongo el configurable Voy sobre Loader y ya con eso los guardo El configurable, ¿eh? El de Gamecube, el backup Backup, Gamecube, Loader, algo así Y nada más así los puedo guardar desde el disco Hello ¿Quién más? ¿Quién más puedo invitar? Ah, ese Ah, ese Gaming, Smash, Matches Ah, qué, 6, 2, 7 Ok No, pero aquí sí me hacen una paliza De las feas Aquí sí ni de chance gano Ok Start Ya si quieres ponerte el nombre, pues adelante Si no Vamos a poner 5 giras Para que no salga bien Te voy a poner knob Cinco minutos Total ¿Te pongo knob? Como tú quieras Si quieres ponte cabra O lo que sea O como te pongas Ok Esta va a ser la de calentamiento Porque yo tampoco he jugado En 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 Close Ahora Los En 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 ¡Suscríbete! ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¡No he traído mi trueno! ¡Ahhh! 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 ¡Siento el poder de mi pulm... ¡Ay! ¡Explotó! ¡Viste! ¡Ahhh! ¡Ahhh! No puedo creerlo, maté una vez a Edgar Cabe Pikachu, festejalo Creo que te andan por teléfono No, es un mensaje Cuando es llamada, suena Usaha, yo Agarró el aire, todo en mi caía No No, Pikachu Ay, no me tenía que recuperar Cierta el poder del trueno, ¿qué dice? Oh no, todavía puedo sobrevivir Ay, ¿qué dice? Qué tonto No lo hice hacia arriba Ah Ay ¿Qué hice? ¿Qué hice? No quería hacer eso Ay, me caí Por eso te dije que se te pasaba con todo No, de hecho yo me he acomodado con el de cubo Por eso No voy a ir a ver con el otro de cubo Ay, me di a los dos, qué coraje Vamos Una vez más Se lo puedo bater una vez más Ay, sigue vivo No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser Ay, ya volé Oh, no volé Eso sí es un robo Este vuela con 70 Ay, pero el cabezazo de Mario no No es fuerte Not enough Ay, saqué Ay, bueno Ay, bueno Oh sí, lo volé Ya, con dos me conformo Ya puedo dormir hoy Ay Ay, yo... Ay, yo... ¿Por qué me hice eso? ¿Por qué me suicidé? Y lo vieron todos O sea... ¿Qué te dicen? Aún no está jugando a Toho Ok ¿Qué tramo? Nada más hay dos personas Metroid Hammer y Ray Así que... No los conozco, no los conozco, qué bueno No los conozco, qué bueno Así Sí ¿Cuál güey? Lo vas a ver con Lucas Pero si muy fuerte es Pikachu Ah, tú también le quitaste los items, ¿verdad? ¿Eh? Qué bueno Sí, sí Ah, ya quería atacar como en el Tatsunoko, no sé por qué Por eso brinqué Quería llegar haciendo eso ¡Oh! Ay, sí, guau, eh Me va a recuperar con eso ¡Ups! ¡Aaah! Quería hacerlo hacia Bavi No me salió No me salió Aquí no te voy a matar ni una sola vez No, sí, sí puedo una ¡Una sola! Eso que, tú puedes Que te ayude a regresar ¿Así llegamos de tu modo? Creo que sí ¡Ay! No hice con Ron, batía antes Digo, batía después ¡Auch! 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 ¡Dios! ¡Auch! ¡Ah! ¡Haciente el poder del pelo! ¡Auch! ¡Auch! ¡Uy! ¡Ay! No te caigas, torpe ¡Sáquese! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡No salió! ¡Ay! 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 Cree que se había agarrado y por eso lo hice de lado ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡No, no! ¡Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer! ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué muerte tan estúpida hubiera sido esa! Si pasó esto arriba de mi Creí que si me iba a pegar Ah ya no he acordado de eso Uy no te di Uyyyy No caras no moras ¿Qué? Y mi fuego salió para nada Siento el poder del fuego Me tenía que asegurar Que estuvieras muerto ¿Por qué hice eso? Quería sacar el otro para regresar Alguien habla Ha sido la muerte más tonta que he tenido Yo seré el buen Monkey Kong Adivina Start Capture That was awesome Tristista Eh te bajé uno ¿Quieres carne? ¿Quieres carne? Toma tu carne ¿Quieres carne? Toma tu carne Bájate más lento de lo que la mía Uy Toma Changos Goal ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Banco! ¡Fuego! ¡Llave de Kingdom Hearts! ¡Toma! ¡Siento el poder de las matemáticas. ¡Ay, fallé! ¡No! ¡Las matemáticas nunca fallan! ¿Por qué? ¡Uy! ¡Qué salvada! ¡Uh! ¡Siento el poder de las matemáticas! ¡No voló! ¡Ya vemos! ¡Matemáticas! ¡Matemáticas! ¡Siento el poder! ¡Ah! ¡No! ¡Quiero morir así! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh, sí! ¡Soy bueno con Mr. Dima Watch! ¡Los golpes no los carga, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! ¡Voy ganando! ¡Voy ¡Ah! ¡Qué suerte que no me haya pegado eso! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ah Ya te maté tres veces No puedo creerlo Corre, corre por tu vida No, corre por tu vida No es mi suerte Qué triste, volé con 80 No, qué hice Qué hice Es mi última vida Cierta, el poder de la tortuga Armas de las matemáticas No me acuerdo cómo sacar la tortuga Tengo la gran idea, sacas Así que no puedes sacar Sacas tus matemáticas Ay, ya me morí Sigo vivo Sobreviene, por lo que más quieras Ya se lo ganamos Pero sobrevive Matemáticas No puedo creer que haya sobrevivido cinco minutos A ver, vamos qué dicen No siguen viendo Two people Ahora seré Vamos No se No a la pared Que me va a usar Compa Matemáticas 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 I I I I I Otra vez lo vencí, no puedo creerlo Y lo hice chiqueta Siento el poder de la tortuga Ayer vi buscando a Nemo Siete el poder, no? Era el otro lado Ay, ¿qué hice? Cancelaste tú Mi ventaja No se van a violar a las personas, esto es un juego para niños Siente el poder de la Kiblet Estudia, chamaco No juegues con los peces Que estudias Estudia No puede ser que esté tan grande y no le dé Siente el poder de la Kiblet Y de las matemáticas Viste a Top con la campana para los helados Le ha trabado Matemáticas No, las matemáticas no sirvieron No, las matemáticas no sirven Creí que hicimos otras Pero aquí valiente Corre, corre, corre Oh 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 Matemáticas Matemáticas Auch Oh 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 Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Ya llegaron los latos Oh Por Dios Oh Por Dios ¿Por qué no esquivé? Ya no podía, ¿verdad? Tienes que cancelarlo primero para que ir así. No sirve la quible en esas casas. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mamá, hasta tengo la oportunidad de empatarla! De ganar... no, ya pues. ¡Ay! ¿Por qué se cayó? Está todo tuve. Tienes oportunidad de oro para atacar. Porque así es como Brawl funciona Oh, ya, como si yo pude Nooo, echenle porros a Wachaman Ay, me agarran en el aire, que trauma Ay, falle ahora sí Por favor No… ¡Aaah! ¡Cayó muy rápido! ¡Qué trauma! Yo creo que todavía sobrevivía 13 second 13 Vamos a hacerlo slow mid tire ¿Qué tan bueno crees que sea Bowser? ¿Bueno? ¿Malo? ¿Malo? ¿Regular? Para jugar es malo, es bien lento Ah, no puedes que haya perdido Rosita marica Es como nueva Se nos va Se nos va uno No lo voy a parar Dejate Ahora seré, seré, seré Quien seré No, si me has escondido No voy a poder dormir Start capture Full screen No puedo decir que me hayas ganado De esa forma tan torpe ¿Así? Si Ok No puede ser que ya tenga tantos armas tan rápido Oh no sabía que eso se podía hacer Que genial Fuero contra fuero Oh Adiós Ay, si está lindo pero si eso Casi me meto al No Ya tengo más que tú Y apenas Ups Y i Ups 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 No I No play this guy Ah, le paga Uy Ah, siempre me agarran así Que trauma Ups Ups Ah 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 Ah, no me salió Ah, qué robo Ah, no puede ser Qué mentira Ah, ya me usamos los dos brincos Lo acabas de usar en cuanto te pegué Qué torpe Agárralo No voló Qué mentira Ya No Vamos una más Vamos a que más quieras Capitán No 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 Ya Yaó Ya puedo morir feliz Puedo sobrevivir Puedo sobrevivir Uy, te saco la mancha, lo voy a tirar. Ponemos este. Qué triste, son los que se usaron esos. ¿Dónde está Heist? Ganó lo B. ¡I'm an old one, Link! ¡I'm a senior citizen! ¡Respect me, Link! ¡Respect me, Wolf! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, Wolf! ¡No, Wolf! ¡Oh! 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 ¡Ay, que tanto por poquísimo! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Ay, que saqué! ¡Sería genial! ¡Ah! No puede ser que mis papás no tienen ahí. ¡Ah! 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 ¡Qué ton... ton baby! ¡No! ¡Yo te quería agarrar! ¡Ojalá! ¡Ah! ¡Ah! Uhhh, me fui a meter a la patada, que triste Uhhh, que chava, jajaja, por eso no me gusta ese find en Destiny Sucede eso, suceden cosas ¿Qué hice? Ay, quería disparar, pero dejé hacia arriba todo estúpido Vamos, todavía puedo matarte una vez más ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Eso es lo que quería hacer, eso y brinco, y así ya hay nuevo bueno Por toda especie de las formas más inesperadas del mundo No puede ser No sé si escuchaste que en los videos, no sé si has visto que me pongo Joe Atherment Pero cuando me estoy enfrentando a gente, le pongo CJP CJP significa Comunidad de Juegos de Pelea Eso lo tomé, déjame ver si está De un tipo en internet, Maximilian Luth Que le dice Fighting Game Community, ¿no? FGC en inglés Lo interesante es que él, él este... Adiós y Eva Ay, no me maté, menos mal Vamos Falco, tú eres genial Me maté, me maté Ay, no sé de qué estaba cargando por hacer eso No puede ser Creí que me iba a jalar la vez a cosa Yo también También por eso lo hice hacia allá Dije, será genial si te carga Pero lo destruiste No, creí que... No, creí que... No, creí que... Qué es lo que hiciste Me maté Escofe Escofe ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Tú salgas no se agarran del stage o qué? No, no son manos. Necesita pulgares para ser... Sí, por eso me quedé. ¿Qué? ¿No te agarras? Sí, te predigio ese movimiento. ¡Se genial! ¡Ah, no pierdan mis pies de T-Rex! ¡Movídate, hermanos! ¡Uy! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! Ay no, bueno eh. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Que ven a Willy! ¡Fuuu! ¡Gente el poder del picotazo de Falco! Guau. ¡Ah! 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 ¡Aaay! ¡Me he hecho la espérate de antecería! ¡Adiós! ¡Mamá caza 3! ¡Uy! Si no era el Beclerc, sí no era el otro. Adiós 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 Entonces te estaba diciendo fighting game community como así como la... vaya, toda la gente que es fanática de los juegos de peleas y ve los torneos y todo eso yo lo que quiero lograr con la versión en español, CJP comunidad de juegos de pelea es este ahora sí que no, no somos lo que quiero lograr es este acercar todas esas experiencias de torneos y todo eso a gente que juega además de manera casual porque la comunidad no solo son los profesionales entonces este pues ahora sí que quiero empecé a subir estos videos precisamente por eso, ¿no? por eso todos los videos que subo tienen CTP, KR, L-Soul, cosas así ay, no puede ser siempre fallo ese que va hacia abajo ay, está a tu lado, chao chaval y ... todo ¿no? que tu ... No te digas, estoy chafa Ay, me de su patadita Contra ese burdo no va a afectar ¿Qué me dio? Ay, 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 voy por ser burdo Ay, yo siempre la fallo, siempre quedo adelantito del personaje, tengo mala puntería para eso Estaba 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 Uy, no te dio Ay, eso me lo ataca Qué rudo Me tardé el destecar No, 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 no No, mejor me quedo con celda No, 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 no Qué hice, qué hice, qué hice? No es posible Oh, coño ¡Shake! Yo, coño 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 Qué feo Ay, el mensaje Se hace rato Yo, coño Yo, coño Yo, coño Yo, coño Yo, coño Yo, coño Lo que no va a hacer Con su burrito De baseball ¿Bú? ¿Está bien aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, decí el mensaje. ¡Envíate! ¿No qué? ¿Cómo? ¡Qué chamba! ¡Sí lo absorbiste! ¡Ah! ¡Soy muy malo con un cario! ¡Ah! Estás viendo que está en otro lado y parece que le estás enseñando karate. ¡Ay! ¡Qué mentira! Yo no voy a usar esos ataques. No voy a usar esos ataques. ¿Qué hace abajo y B? Un counter, como el de Mark. Ah, ya. Ponte abajo a lo de tres. Una, dos. Una, dos, tres. ¿Viste? ¡Ah! ¡Qué genial! ¡Eso me valió! ¡Felicido! 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 ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toss baby! ¡Fabón! ¡Ay no puede ser que haya fallado eso! Ahorita no vemos la grabación porque eso sí es imposible ¡Lo eché en tu cara! ¿Cómo lo esquivaste? Me rozó la cholla Me rapaste Por eso tengo la cabeza pelona Y me tuve que poner gorra Para que no vieran qué ridículo me veo ¡Vamos! ¡Vamos! La de... ¿Qué? Ahí está la de... Consolación ¡Aaah! ¡Fua! ¡Fua! ¡No! ¡Uy! ¡Qué bueno que me aventé ahí y sí lo tiene! Porque si no... Una de dos o me suicido Me matabas con esa cosa ¡Tome! ¡Fua! 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 Medio muerto! ¡Mi amor! ¡You're the點! ¡Ay todavía no muere! ¡Todavía no muere! ¡Todo ahí no muere! Oh, caño! Creo que estamos en diferentes sintonías Ahí voy de nuevo, ¿no? ¡Ah! ¡No te vio! ¡Ya! ¿Por qué no mueres? ¡Una... ¡Una puta barrera! ¡Sí! ¡No! ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¡Ya! ¡Saca el fuá! ¡Muera! ¡Muera! ¿Por qué no son las pataditas bien chavas? ¡Ya! ¡Ya! ¡Hara mucho! ¡Muchísimo! ¡¿Qué?! ¡A ver! ¡Pone esa grabación! ¡Te lo eché en la cara! ¡Eso te va a haber dado! ¡No! ¡En cuanto termine el live stream! ¡Ah! ¡Ok! ¡No! ¡Eso sí fue... ...un robo entero! ¡No sé! ¡No sé! ¡Sé! ¿Quién sé? ¡No sé! ¿Entrenador vocal? ¡Bueno! ¡Nos sobran! ¿No te tengo la prueba en el resaltar? ¡Dios! ¡Lo siento de capturar! ¡Vol discreet! ¡Gracias! Yo quiero caer al suelo Nunca me va a salir de eso Ay, qué mentira Uy, le hice al otro lado No, no Uy, me costó una vida eso No, qué hice Ay, Chary se ha mentido de hielar Coquitos, coquitos Lleve sus cocos ¿Por qué te caes? Ya lo tenías Lo tenías Te azotas Nunca me sale Sí, se lo maté como quería No puedo creerlo No puedo creerlo ¡Cocos! ¡Pssst! 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 Uy, yo dije que ya no se agarro Ay, sí, sí, en cien, ¿no? Estamos en bancaje Siente el poder de Luigi Esa técnica me la enseñó mi hermano Uy, muere por lo que más quieras Oh, oh por Dios Cambiamos de papeles, qué triste estar Ah, sí, me dicen que tú eres débil contra el elemento fuego Siente el poder del elemento Fuego Sí, ahí te lo muere, te lo muere, corre, 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 que lo muere Oh, sí, creo que tú me habías privado ¿Cómo vale para mi puta feo? No, Charizard Eh, ¿para qué? No sé, pero eh Oh, qué onda, salimos hacia el mismo lado Siempre me la aplicas Qué estúpido, güero Ay, qué Ay, oye Ya estaba muerto ahí No puedo creer que sí haya sobrevivido Porque viste que esquivó, estaba brincando Eso sí está como para No manches Imposible Vamos Vamos Dame Gros Ah Chupi pierdo, no he ganado ni una sola vez Ah Pusalo aquí Yo seré ¿Quién? Future thoughts 17.45 no puede ser Me dediqué al Call of Duty Ahí sí los mando, padre Porque acá no Ay, estás cabezón No tenía la lengua más larga Solo cuando le ponen peña No, vamos, Joshua ¿Qué hice? ¿Por qué hice eso? ¿Tienes vez que te preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hice? Si sabes que no brinca después Dije, ah, voy a echar un huevo así Para que Para que se quite de ahí Y pueda Según yo regresar más fácil Y yo No quería hacer eso Ni me di cuenta cuando saliste para el lado equivocado Yo dije, ahorita Yo ni me di cuenta cuando le dije que hiciera eso De pronto más vi como yo ¿Qué haces, Yoshi? ¿Qué? Yo me di cuenta bien chistoso como un T-Rex Siente el poder de Yoshi Al revés Hola, señor ¿Cómo están? Bien, gracias Soy el maestro ¿Y se los van grabando y todo? Sí Uy Ahí están los zapatos Se me matan Vamos, Yoshi, campea Oh, madre Hola ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? ¿No te mató de mí una sola vez? Sí, 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 colmo ¡Un, dos, tres! ¡Muerto es! ¡Uy! Cuando me atrapé, eso es cuando me mató Ah, ¿qué hice? No puedo creer que me haya suficiente ¿Y tenías cero? ¿O fue imaginación? No, tenías como 50 Ah, bueno, si no, si iba a ser el colmo Siente el poder del huevo de Yoshi Se acabó el poder Se ve tan chistoso Es que está tan cabezón Que no se puede agachar bien Y luego así ¡Vas a morir! ¿Qué? Ah, ya se maté una Ya puedo morir feliz La furia del dragón Ya soy ¡Yashi! ¿Por qué? No, qué asustaste, chamo Se tenía que ir a la cueva Tú sabes Cada vez Cada vez Cada vez Cada vez Unos menos ¡Yashi! 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 ¡Yashi!